Una cosa, sí, supers con Ashe o reroll yumi es lo mejor que se puede jugar, sin duda ¿Me da un tembleque cada vez que te doy chocas tiras ulti? Es raro, ¿verdad? ¿Ahí es Super Ashe? Lo tenéis todo en exclamación meta, chavales Pero toma, es que no es una compo complicada, pulsa la D Ahí tiene la estructura de compo, pero es una D comp Chavid Bisbal Gaf, tío, muchas gracias por el Prima, gente, muchas gracias por el 11 meses, amigo Gracias por sacar a ellos, qué barbaridad, tío, muchas gracias, Margete Yo propongo porque la ficha del 3 el team gana 1%, ¿eh? ¿Esa es mi propuesta? Nah, es demasiado poco, tío Bueno, coño, la compu de supers tampoco está desbalanceada ahora mismo, chavales Un poco coñazo, pero no está desbalanceada Yo no la definiría como una compu imbalanced Mago de Oz puede ser, sí No voy a decirle Mago de Oz simplemente No voy a decirle Mago de Oz simplemente About to listen to him En el fondo, el Kardax tiene pinta de ser buena gente Lo que pasa es que tiene pinta de tener a poco amigo Pobre, tío Si es malo, estás getting flamed Todo bien En realidad, ¿por qué no me he quedado? Gol Hostia, esto es impresionante, tío ¿Prefiero front o prefiero no front? ¿Full open? No, 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 tío Si estoy... Hemos dicho que en real el mata gigante no es tan bueno, tío Lo que pasa es que si voy a jugar a winstreak Tengo que ser coherente con mi winstreak, tío Pero es que el runa y el GA es infinitamente superior, tío El runa y el finito sigue diciéndome, es una mierda, tío Además de filo y el GS que más hay días han perdido valor El GS es muy bueno, lo que pasa es que no sé si lo quiere hacer de fase 2 Pero es muy bueno Pero es muy bueno ¿Veis en superash? Gilso, runa y deathblade, creo yo O GS ¿El exiliado se programaba con hacker? No, o sea, no interfieren entre sí Se pueden jugar simultáneamente Oh No me sirve para nada en real, ¿no? Esta es la mejor a Yasuo Si no tienes a legado adyacente, tus campeones ganan 25% de velocidad de ataque Creo que Iguana me gana por lo de la ciudad otra vez, tío Me bajo a tanto winstreak seguido, tío Cómo me jode esto Además que sea Iguana, tío Es que me cago en la leche Esto no me gana, creo Y si pillamos un runa Puede ser que ganemos incluso Iguana también Tío, la deathflex winstreak es una gozada Porque no estoy haciendo esta mierda, macho Vas a Buden, ¿qué tal, tío? La deathflex winstreak es una putísima gozada Ash es una locura de ficha, tío Lo escucho now I feel like I'm a pirate ship qué cojones, tío. Que viene la Thalía, muy buena. Thalía y MF son top tier ADC. Tío, es que no creo que merezca la pena LBA, sinceramente. ¿Qué viene? Acabas el título a nivel 5. Ah, bueno ya, pero no tiene ítems para ella, ¿no? Por gas. Una cosa es que el campeón sea bueno y otra cosa es que fuese bueno en mi situación, ¿no? El campeón es bueno, es muy, muy bueno, pero es que en mi situación, tío, con... aumento de velocidad de ataque centrado ya en posibilidad de duelita, ¿sabes? Nice. Le ganamos y le vea. Qué tocho. Run and fucking up. ¿Cómo empiezo a jugar este set? Abre el LOL, te vas a TFT, pones ranked, disfruta. Serán 5€ o un Twitch Prime, Chocix. Después de eso también puedes irte a mi canal de YouTube, en exclamación meta, entrar efectivamente a mi canal de YouTube, suscribirte, dale a like y seguid disfrutando, tío. Y así de paso me da dinero en Twitch, al mismo tiempo que me da repercusión en YouTube y todos ganamos, tío, principalmente yo. Te imagínate, ¿sabes? Con lo poco que me puede hacer feliz, tío. Y tú perdiendo esa oportunidad, tío. Ahí, ahí, ya. This feeling in my bones. Principalmente yo, la honestidad por delante. Buenísimo ulti, Yasuo. Siempre se pierde en teamfights en early cuando Yasuo. Bueno, esta vez no, porque estábamos mamadísimos. Porque Ash es top, eh. Menos mal que Ash es top, eh. También puedes ir a su Instagram, darle me gusta a sus fotos y de paso regalarte tu tarjeta de click cuando todo lo haga la tía. Sí, también puedes. Oye, yo no quería decirlo, ¿sabes? Pero si a él le apetece, yo no me voy a interferir, ¿sabes? Este es que cada uno tiene que gestionar lo que mejor vea. The boiling in my bones. Ahí, ahí, ahí. 986 de daño el laser core, tío. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Un Shoei y una MF! Era cibernéticos. ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! Tienes un Shoei y una MF siempre hay que valorarla, ¿no? ¿Qué momento, eh? Tus campeones que no tengan aliados y adyacentes consiguen exiliados. Quizás esta fase de la partida sería mi fortuna, sencillamente, porque me ha tirado último a menos siempre, ¿no? No lo sé, tío. Tal y tal, Static. Bien. Asumible. Coño, la zona esa, tú. Joder. Mamma mía, la puta zona esa, chaval. Hostia, esto es buenísimo el makeshift, ¿no, chavales? Porque solo tengo concentrados ítems en el carry. Buenísimo para la wing, tío. Si hay un ítem de carry, me lo quedo. estos dos se pueden cambiar por estos dos cuando queramos este es para Talon AP crítico, mata gigante y gorro pero es la única combo que no recomendaría jugar chavales es la única combo que hice en el vídeo de meta que no creo que me guste al final muchas gracias en Paulol por los 15 meses un placer por aquí tío bueno, me lo puedo quedar, esto también está bien ¿qué es admin? ah, ya no lo puedo chequear realmente para un shroud me merece la pena o si, lente, ¿no? 15 horas de globo 15 horas de foro esto también debe ser un shroud, ¿no? estoy escuchando a David Bisbal ahora mismo ¿has descansado bien de ello? sí, terminar directo, dormir cober, repetir, tío hubiera gusto tengo que poner el Spotify Now Playing aproximadamente a Alex Gamer, tío siempre se me olvida tengo que ponerlo 100%, tío Ramongos necesito armaduras ya o guante también me serviría, claro ojo, me llega la armadura let's go mi Zed ¿lo que has pasado de línea de Zed? sí, yo creo que sí pero vamos abajo a Flexa de todo el día a no ser que algo del estilo cambie mi percepción, claro no, pero se pueden jugar simultáneamente, ¿no? juego sugiere, viejo y tenemos una lágrima también quiero valorar posible mech pero es que no puedo guardármelo todo, ¿no? ya empieza a ser demasiado piensan a hacer demasiadas cosas que valoran al mismo tiempo porque posible mech con el Wukong podría estar sexy también ¿Belved, viejo o Zed, viejo, supongo? ah, coño ¿Belved también se puede jugar con este hit? si tienes toda la razón, sí ¿haremos full win streak, chavales? con una H2 porque realmente no hemos ideado mucho más que la H2, ¿sabéis? o sea, no el momento de Yasuo los campeones que no tienen aliados yacentes ganan 25% de velocidad de ataque ¿Runan con Belves está bien? está bien, está bien, sí y Wana me gana 100% Cardax creo que no el problema es que Wana me masacra, tío vale, nice este era uno de los realistas a ganar, creo ojalá me salga exiliado el tercer aumento ah, claro ya no es de H2 sí, puede ser exiliado oye, los patacos mi putísima paliza le acabo de pegar, tío en la puta madre aquí no tengo que relear al 7 ni muchísimo menos ¿y esto qué tal? esto también sería un buen portado esto aquí tenemos boda es que tengo y dos perfectos Zed, tío tengo itens perfectos Zed, chavales ¿a quién le hacemos perder el value de la ca... ¿tú por qué no tienes ulti, no? no creo que sigamos ya en Winstreak sinceramente, ¿no? al 9 no, necesito un Zed al 8 mínimo la Ashe no me va a servir para... o sea, se podría intentar ir al 9 pero es que no lo veo necesario porque la compo está al 8, ¿no? la compo buena quiero decir a no ser que me den un level up claro en ese caso me voy para el tirón me parece la pena subir no creo que haga falta, ¿no? y además el tercer aumento puede ser prismático esto es malardo porque tenemos demasiadas fichas en mesa esto está bien pero no es tan bueno con Zed así que creo que voy a rolearlo Thrill esto es muy bueno 7 tanques esto es esto diría yo creo que tiras por aquí porque debería poder montarme una mesa con muchísimas sinergias en principio otra Velvet Velvet 2 vale, pues hay que empezar a meter sinergias eso está claro porque Velvet 2 mola pero no llevan sinergias no mola tanto ya no nos interesa creo que si tuviéramos sinergias estaríamos de puticia madre tío no joke Defender se pueden ir Zack se puede ir porque ya tenemos un threat tú eres Breezer también, ¿no? o sea que tú eres estrictamente mejor que tú por ejemplo Zack es el otro que quiero que se piren o quizá no AX Underground es oponísimo bueno, ha mejorado un poco el asunto esto esto yo no lo quiero esto todavía podría ser ¿verdad? esto todo junto Mech no es una buena composición de jugar con Stan United el más con el que sería Jesucristo sería ehm con unos un 3 molaría por supuesto igual no se gita a Jackson 3 creo que gana la partida ¿Los damos a Baitos de viejo o qué? Todos son los que no me terminan de convencer Se puede rodear un poco más, ¿verdad? Tenemos suficientes parejas como para justificarlo Este es buenísimo ¿Y si quito esto? Vale, ahora ya podemos parar 100% Toda la falta de decir que compo voy a jugar al final Pero vaya, podemos parar de rodear, que es lo importante ¡Hacello! Ah, me vendí una Riven, que sí que tenía en la compo, ¿no? ¡Fuck! Esto debería entrar, ¿no? ¿Qué enemías de X actual, tú? Tú eres prankster, ¿no? Es que tú no aportas nada O sea, simplemente estás ahí dando el buffo El tema es que puede ser suficiente, sin embargo 25% de los ataques Quizá ya no, tío Quizá hay que parar de cendilla de esta mierda, macho Por Bukon, ya Pero es que Bukon da una sinergia No me gusta perder sinergia Creo que el aumento de héroe ya ha hecho su trabajo, chavales Llevarme hasta aquí Es verdad que pica, pero creo que es prescindible ya Y llevamos simplemente fichas buenas Ya, ya está, ¿no? Quizá sí que era ascensión, tío No el puto Stein United este de mierda Aunque el Stein United debe ser mucho mejor De cara a nivel 9, ¿no? Interesante que se pueda jugar Velvet Z-Flex Con el mismo tipo de optimización Tímidamente grifeando un poquito al señor Arnau ¿Y pasar el aumento de Yasuo en algún momento? Sí, sí, es buen momento para pasar el aumento de Yasuo Y ahora entra fijo, ¿no? Bueno, es la llana pocha, la verdad Así que sí, supongo Bueno, creo que sí, pero ilusión no me hace, desde luego Bueno, está bien No podemos jugar este rumbo de aquí, no creo, tío Quizá en este tipo de combo, como me falta daño No debería jugar el Aphelios de CC Debería jugar Aphelios de AD, ¿no? O sea, de carry, quiero decir O el Jaxos me va a petar de la cara, tú Hay muchas combinaciones interesantes a nivel 9 Que tienen infinitos trades Pero muchísimas Creo que es el Aphelios de Año, sí El tag que prescindí de las 9, también, también, sí O sea, prácticamente no hay cosas claves en la combo De hecho, podríamos quitar incluso a la propia A la propia Velvet Pero vaya, que no hay nada core en la combo, chaval Esa es la gracia La gracia del asunto es que casi nada de mi combo core El Stain United ha sido una troleada, estoy bastante seguro Ascensión tiene pinta de ser mucho mejor Pensaba que no iba a jugar a Stain United porque estaba planteando jugar Zed Pero claro, es que al final no ha acabado jugando Zed, así que El rojo no pega más, el rojo es el peor de todo De largo No parece que no es jamás, está bien, eso Qué mierda, me arrepiento muchísimo No he coge puta ascensión, tío Ya no hace falta que separe la ficha Bien, bien y bien igual Porque sí pito a Aria como la de Miss Fortune Me viene muy bien igual Hostia, qué bueno esto Deathblade buenísimo Civilian también Deathblade por encima de Civilian si pudiera Meca No lo sé, la verdad, tío Como Ficha Indy Bar esto sigue siendo una maravilla No lo sé, la verdad, tío No me tiré Efernauchilet Ah no, no está muerto No tiene por qué meca Las compas más capadas de late son las compas de meca Por eso hemos cogido meca Las compas más ultra cap de late es llevar meca en lugar de un par de fichas aquí Porque podemos quitar Esto, esto, esto Y meter meca, ¿sabes? Esto ni siquiera necesitamos tanto hueco Hostia, hay un gancho Si quiere ganar en TFT Normalmente eso Necesita pues eso Meca Meca Leona suele ser la mejor ficha de late Entonces pues Si podemos llevar menos unidades de meca Para tener el mismo buffo Pues mejor que mejor, ¿sabes? Vamos a close esta vez Ojo, los zags Grandísimo Esto y esto se quedan Tú eres brawler Tú también te quedan Eco el que se pira No lo quiero realmente Quizás es meca en uno, tío Para late Muy buena me pinguea Voy a decirle todo serio Voy a jugar mech, bro ¿De qué me hablas, tío? ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas, tío? Este hay que llevarlo también ¡Megnunu! ¡Almecunu! Se puede que quita Eco, ¿no? Es el único X que no me da Así energía extra Ah, sí, está bien Ahora sí que aprovechamos el Stand United, chavales Ahora sí que aprovechamos el Stand United, amigos ¿No le podemos bajar al Jax? ¿En serio, tío? ¿Necesito un tercer ítem en el Nafelio? Puede ser Ah, no, lo que necesito es hacer a Mecha protagonista, ¿no? O sea, a Leona protagonista, quiero decir Si me quedo solo contra Iwana, me cargo a Nuno y hago a Leona protagonista, chavales Porque Leona se baja esto 100% Leona se baja fácil Solo necesitamos un ítem de sanación y Leona en Carrusel O sea, y eso, y Leona ya está Y ya está el Iwant Me obligamos a un mañanero con esas mesas, ¿no? Tercer ítem de Afelio, su ítem de sanación para Leona Ahí estamos Porque en un 1-1 es bueno contra Jax Sanguinaria y Leona lo tenemos El arma mala, ¿contra este no? Contra este es el mejor arma El arma de Afelio va a ser un matchup, chavales Y este es el mejor arma No 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 Lo único que quiero es mi leona furgiendose a sus Jax Justamente esto está ocurriendo Eso es lo único que necesitábamos chavales GG Leona contra Jax, fácil Todos lo necesitábamos, eso Aleja a leona de su leona, pone leona en cara a Jax, gana Topuru Porque hace daño veredero y hace mucho, mucho, mucho daño